Y Lima es sede del 53 Encuentro de la Red de Cáritas del Perú. En esta cita se aborda el tema de la campaña mundial de lucha contra el hambre y la desnutrición infantil. Una sola familia humana, alimentos para todos, es el lema de la campaña mundial de lucha contra el hambre. Esta cruzada, liderada por el Papa Francisco, fue lanzada oficialmente el pasado 10 de diciembre de 2013. A raíz de este tema, gira el 53 Encuentro Nacional de la Red de Cáritas del Perú, que es presidido por Monseñor Richard Alarcón, presidente de esta institución católica. Al hacer uso de la palabra, Monseñor Alarcón Urrutia manifestó que esta reunión une esfuerzos para que los alimentos estén presentes en la mesa de los hogares. Otra parte de favorecer la producción de alimentos propios nuestros, proteger esos alimentos para que puedan llegar a la mesa de los más pobres. En este encuentro participan representantes de Cáritas de Piura, Cusco, Arequipa, Puno, Trujillo, entre otros. Al dirigirse a los asistentes, el también obispo de Tarma, lamentó que gran parte de los niños de la sierra peruana sufra de desnutrición por la falta de alimentos. Por situaciones del cambio climático, como también de plagas y enfermedades que van afectando tanto a la ganadería como también a la parte de la agricultura. Algunos de los participantes hicieron llegar sus propuestas para tratar de cambiar la situación contra el hambre en nuestro país. En este sentido, Monseñor Alarcón Urrutia nos adelantó algunos proyectos. Producción de productos naturales, nativos y sobre todo de alto rendimiento nutritivo. Este evento se desarrolla en la Casa de Retiros San José de Cluny, en Magdalena. Monseñor Luis Azuaje, presidente de Cáritas de América Latina y el Caribe, clausurará mañana el encuentro de la Red de Cáritas del Perú.